Hola chicos, holas y coblas, estamos acá en un nuevo video, mucha gente me pide que grabe mi setup, donde yo grabo, que está todo por atrás, que cuente un poco sobre todo que es esto, así que decidí hacer eso, en realidad tengo un video para subir porque no tengo contenido para hacer y voy a chorear un poco de contenido viejo. Empecemos por el fondo sencillo, lo que se ve en los videos, acá dice cuidado con el perro, lo puse porque cuando juego contra o badram soy malísimo, acá dice sonría que lo estamos filmando, porque estamos grabando todo el tiempo acá, estas son todas las subs de los seguidores, los que se subean, los ponen a la pared, unos darditos, unos muñequitos, este es un sticker de cuerdos, que fue una remera que me compré, que me salió como 9000 pesos y entonces pegué el sticker, acá tengo un calendario que es donde anoto todas las cosas que necesito saber para la semana, Después tengo la bandera argentina por allá atrás, la nube de Akatsuki, todos los dibujos que están en la pared, todo está dibujado por mí, todo con microfibra, rejevira, esto del estudio Ghibli, nube de Akatsuki, allá está Pokémon, allá está mi vecino Totoro, ahí atrás tengo un caballo, ahí arriba tengo dibujado a Naruto, luces LED, no se ve mucho pero ahí tengo al de Yajutsu Kaisen pero está tapado por la impresora, y en la puerta tengo a Madara, a Tobi, y bueno más dibujos, la cámara loco, y bueno más dibujos por el resto de mi casa que no voy a mostrar porque tendrá que recorrer toda mi casa, pero bueno como se darán cuenta pinto paredes y la mayoría de las paredes de mi casa son blancas, así que bueno, las pinto todas. Bueno, pasemos al escritorio, mi escritorio es un poco desastre, así que lo voy a mostrar con el teléfono y voy a ir mostrando un poco la pieza que es donde yo habito, pero primero prendamos las luces, saquemos los estéticos. Preparaos chicos, prendemos las luces. Uh, como tarda esta luz, se prendió. Bueno, una vez que entramos a mi pieza tenemos una cortina para mi pieza, acá tenemos el baño, no mostraba nada, entramos a mi pieza, un par de cosas de mi hermana que tiene todo tirado, una máquina de sublimar, un coso de ventilador que no lo uso, acá tenemos un espejo facha facha, un ventilador, un ventilador roto, la cama donde duerme mi hermana, que en realidad no tiene su colchón acá porque no duerme acá, pero tenemos una cama por ella. Pared que le falta pintar, puerta que le falta pintar, la puerta de mi pieza con los dibujos que hice, un diploma mío, una máscara de airman, el cable que conecté yo, que no puse más nada, y un par de pinturas. Mi cama, desordenada, por lo general siempre la tengo ordenada, pero bueno, ahí está desordenada. Un ropero que me encontré tirado, literalmente me lo encontré tirado y armé paso a paso, tengo un video como lo voy armando. Allá está Felipe todo enojado, un par de cajas que tengo al pedo, unos modones, una ventilación para que salga al aire, la hice yo también. Una silla para ver series y aquella es la de para jugar porque es más recta. Un par de gorras, esta de un amigo que nunca más la vine a buscar, esta me la regaló mi novia, esta me la regaló un amigo que ya está privado de su libertad, y esta me la regaló mi viejo. Nunca compré una gorra, ¿no? El más ratón. Una bermuda, hojotas que tengo rota, un papel que está tirado, la caja del mousepad, la bandera argentina, acá está toda la pared, después acá tenemos un televisor. ¿Vieron que todo el stripper muestra en la escena como del setup, todo con luces lindas? Como que me da pachorra hacerlo, así que le voy a mostrar el setup crudo, de cómo es realmente. El mousepad, ah, esperá que no tengo puesto el mousepad. Bueno, el mousepad lo tengo en el ropero porque mi gata me lo rompe todo, pero el mousepad, que es bastante largo, cubre desde acá hasta allá. Bueno, tenemos una que está sematicosido con la que desayuné, mi agenda porque ahí anoto todas las cosas de los videos, el micrófono, el teclado que prende luces, el mouse que prende a mí luces y demás, la camarita con la que grabo, una luz que es la que me ilumina los streams, porque yo no tengo aerolet. Mis dos monitores, una impresora, unas cosas ahí de la facultad y demás que voy anotando, y allá abajo está mi compu, que es una compu estable. Y bueno, y el tele con el que veo a Celis cuando estoy acostado con tu mamá. Bueno, ahora pongo el mousepad, apago las luces y le muestro como que el setup todo apagado y ordenado. Bueno gente, y con ustedes, mi setup. No se ve una goma, pero bueno, acá está el micrófono en el medio. Así que nada gente, ese sería nada más que nada mi setup. Después tengo cositas acá sobre el escritorio, como unos cositos que tenemos con mi novia. Entre las cosas que me uso tengo un teléfono secundario, que está hecho mierda. Un joystick, que es con el que juego a los jueguitos. Una tableta gráfica, que es con la que dibujo. Cubo para el tereré, cinta de papel porque siempre se necesita. Un trípode, un cable por la duda para el monitor. Unos lentes facha, una billetera, otra billetera por las dudas. No, ande, de mudre tengo acá. Un papel que no sé para qué. Una tijera descolada. Cartas para el truco porque nunca se sabe cuándo hay que jugar un truquito. Papel, ya saben para qué. Uy, guiñé el ojo y tengo los lentes puestos, qué boludo. Un auricular roto, una regla que me rodee de la ferretería. Muchas cosas más que no voy a mostrar hoy. Si quieren que muestren mis cajones, me piden para otro video. Y me siguen en todas las redes. Muchas gracias mi gente, espero que les haya gustado. Sigan viendo. Uy, guiñé el ojo nuevo amigo, qué boludo que soy. Me olvido que tengo el lente puesto. Y no plano vivir de esto, esto es solo una apuesta. Y no sé qué hacer de mi vida y eso sí que me molesta. El brunito del pasado llorando por ese tema. Y espero que del futuro sí que tenga una respuesta.